Eso de cambiar, pues sí, yo me lo merezco, ¿no? Para mí es hermosa sentirme querida y demostrarle a mis hijos y a mi marido que yo puedo cambiar físicamente. Carezco económicamente de muy pocos recursos. Y lo poco que yo gano es para mis hijos. Pues para verme más mejor, para que mis hijos pues me vean más bonita. Y a veces uno no tiene plata para hacer eso porque de todas formas uno tiene cambio extremo, tiene que tener dinero para uno cambiar. Pues quiero lucirme ese día porque ya que trabajo en eso pues no tengo la posibilidad, no me queda ni tiempo para arreglarme. ¡Suscríbete al canal! Hoy he tenido como el corazón así todo chiquichico, achucharrado de ver todos los videos, de verlas a ellas tan felices, de ver que sí podemos hacer muchas cosas entre todos. Si todos ponemos un granito de arena, podemos hacer felices a muchas personas o podemos hacer cosas por una señora que de verdad lo necesita. Y a estas mujeres las felicito, creo que me las voy a llevar siempre en mi corazón. Le agradezco a la profe Yané, a la... bueno, la... bueno, Consuelo y muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros y gracias de todas maneras. Y en estos momentos le damos gracias primero a Dios y luego al señor alcalde por tenernos en cuenta y a la gestora social por este acto tan bonita que hizo con nosotras las mujeres. Muchas gracias al señor alcalde, a todos los que hicieron posible el programa, que acordaron de la mal descabeza abogada. Les tuvimos el día de hoy muy contentas, que es un cambio de luz muy bonito, que muchas gracias a todos. Quiero agradecer a Daniela Duque, a don Culmán, a la gestora social, al alcalde y muchísimas gracias por esta labor. Nos sentimos bien, nos sentimos sértil, me gustó el luz. Muchas gracias. Les quiero agradecer al alcalde, a la gestora social que hicieron ser posible este evento para las madres cabezas de familia. Y les digo que muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. ¿Cómo me siento? Me siento como nueva, la verdad. Es algo que no me lo esperaba. Me siento satisfecha por todo lo que han hecho por mí y por las demás compañías. Me siento muy contenta por este cambio. Me siento muy distinta, muy cambiada. Me siento feliz. Primero que todo, le gracias a la gestora Consuelo y a Karol. Me siento muy agradada con el cambio. Hoy estamos felices en el lanzamiento de este programa Devolviendo Sonrisas, un programa que nace en cabeza de nuestra gestora social Consuelo Guerra, nuestra primera gestora de las seis que vamos a tener, pero un programa que vamos a institucionalizar para embellecer a las mujeres, empoderar a esas mujeres hermosas que tenemos en nuestro territorio. Por ese gran empeño a todos los padridos que nos hicieron en este momento posible, hoy nace Devolviendo Sonrisas a las mujeres de nuestro querido municipio de Puerto Valladol. ¡Gracias! ¡Gracias!